Por una vida libre de violencia. La familiar, como ya lo dije en el ámbito familiar, pero es la violencia psicológica y obviamente va escalando. La que se da en todos los casos, en todos absolutamente, es la psicológica. Y va escalando hasta llegar hasta lo que conocemos como violencia feminicida, que ya son golpes y que ya las encierran, las torturan. Todas las mujeres previo al feminicidio fueron torturadas, absolutamente todas, y privadas de la libertad. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que fue una ley pionera en toda la región de América Latina, crea una figura muy importante que es la Declaratoria de Alerta a Violencia de Género. Es decir, es un instrumento que le da el legislador, las legisladoras, al Estado para hacer frente a una situación de violencia en un lugar determinado, para generar medidas, para revertir esa violencia que se está presentando contra las mujeres. Si tenemos un ambiente distinto, donde hay fraternidad, hay respeto para las mujeres, desde las escuelas, el contexto en el que se van desarrollando va a ser diferente. Esto lo previene y son parte de estas medidas que desde la Secretaría de Gobernación le encargó al Estado de Morelos. En Morelos, trabajamos contra la violencia hacia las mujeres.